Bueno, ahora estamos haciendo toda la situación de incertidumbre a nivel nacional con relación a la alta propagación de la pandemia y creo que lo que hay que llevar adelante es una verdadera disciplina en relación a los protocolos que están establecidos por los organismos oficiales del mismo Estado y del gobierno. En ese sentido, ha habido una puerta abierta para que los centros educativos vean las mismas posibilidades y tomen las decisiones particulares que cada centro educativo entiende debe de tomar. De modo que hay una orientación general también con una aplicación particular.